En el comentario de don Andrés. Muchas gracias. Estamos viviendo, sin ninguna duda, un ambiente de tensión. Hay una enorme presión sobre la sociedad dominicana y uno siente la tensión por todas partes. No solo en lo que respecta al peligro real del coronavirus, sino en la atmósfera sociopolítica que respiramos todos. La tensión es palpable, se puede medir. No hay ninguna discusión en relación con eso. Y esa tensión apunta hacia la manipulación de la pandemia para boicotear las elecciones del 5 de julio. Yo, Andrés L. Mateo, al margen de lo que puedan creer mis compañeros, creo que hay todo un deseo latente, creo que hay toda una voluntad, hay todo un proceso de organización e incluso de posicionamiento de la posibilidad de que no haya elecciones el 5 de julio, posponerla, convertirla en un objeto de deseo situado un poco más lejos y prolongar este estado en el cual la tensión reverdece ante nuestros ojos. Mire, cada vez que hablábamos en la sociedad dominicana, en los grupos, en los comentarios, en los artículos que escribíamos sobre el desplazamiento de este gobierno, nadie dijo nunca que fuera o que iba a ser una cosa fácil. No es cualquier gobierno, se trata de un gobierno corporativo, el que se está tratando de desplazar, que está tejido por numerosos intereses y que tiene, y esto es peligrosísimo, pero además es un factor de cohesión, tiene como política estado la corrupción. No invento nada, todo el desarrollo de la corrupción en este país ha descansado sobre la concepción patrimonial, en relación con la cual los que manejan el poder se definen como propietarios de la cosa pública. Y ven con toda naturalidad el marco de realización personal en el que la corrupción es una política de estado. Es una hipercorrupción por eso. Hemos llegado a un punto en el que la corrupción es casi tolerada de manera natural en los segmentos de los poderes fácticos, de los poderes formales, en el nivel más bajo de la sociedad, porque actúa como valor de paradigma. Ciertamente nadie dijo que iba a ser fácil desplazar el gobierno de Danilo Medina. Pero Danilo Medina no quiere abandonar el poder. Y la realidad es que la pandemia fue un pie de amigo para este deseo de no abandonar el poder, de aferrarse a él por encima de todas las cosas. Fue un pie de amigo que le abrió súbitamente una esperanza de que a pesar de todas las frustraciones, porque no olvidemos que estos cuatro años de Danilo Medina hemos batallado con los intentos por perpetuar sin el poder. Hubo intención de modificar la constitución, dividió su partido, engañó a sus propios compañeros, poniéndolo en una especie de cruzada para que él mejor alcanzara la postulación, y fue el peor, el que tiene más vínculos comerciales con él, no políticos ni de ideales, sino comerciales, porque es un gobierno corporativo, el que terminó siendo el candidato. De manera que todo en este momento está pensado y organizado por Danilo Medina. Gonzalo, lo hemos dicho muchas veces aquí en forma diferente, Gonzalo no es un candidato, no reúne ni las condiciones intelectuales, ni el peso político, ni ninguna de las variables que tipifican a un candidato como una persona capaz de poner ideas en circulación, de proponer transformaciones, de hablar sobre los graves problemas de un país que tiene retos imponderables por delante. Gonzalo es, simple y llanamente, un mediador de las apetencias de Danilo Medina, y por supuesto, un comerciante de tomo y lomo. Por eso, la pandemia, que es una realidad que no podemos nosotros negar y que, como bien dice el Colegio Médico Dominicano en el comunicado que acaba de emitir, no va a desaparecer hasta que no aparezca una vacuna y hasta que no aparezcan procedimientos clínicos que puedan combatirla. La pandemia es una realidad y no podemos nosotros negarla. Y esa realidad, sin embargo, no debía ser instrumentalizada de la manera que lo está haciendo ahora. La realidad de la pandemia ha alcanzado en este país la estatura del miedo, la estatura del terror. Yo hoy hablaba con gente sencilla por una coyuntura específica que tuve que asistir y me doy cuenta cómo ha rebrotado, casi como al inicio de la pandemia, un cierto temor. Hay un temor por el rebrote y aunque no haya una conciencia que se sustente en la cultura, porque esa es una falla de la idiosincrasia dominicana, lo cierto es que la gente ve la pandemia a partir de lo que se está tratando de propagandizar como un enemigo silente, como alguien que está allí al acecho. El plan es aterrorizar, el plan es intimidar, el plan es llenar de miedo, tratar de que el voto no se exprese el 5 de julio, porque se sienten perdidos, porque la verdad es que ninguna de las encuestas, yo vi hoy dos encuestas, una de una institución rejeta o no contra, conocida en este país y de una un poco más pequeña de un ex periodista que hace esos trabajos y en ambas no hay posibilidad de que en unas elecciones en las que la voluntad popular se puede expresar libre y transparentemente, el PLD pueda ganar estas elecciones. Por eso el terror. La pandemia va a estar ahí. Hay que tener los instrumentos para combatir la pandemia como realidad de una crisis sanitaria concreta, objetiva. y hay que votar al mismo tiempo, porque nosotros no podemos seguir secuestrados por una mafia indolente que ha concebido el Estado como un granero para los grandes negocios que lo han llevado a amasar fortunas indecentes y obscenas ante la pobreza solemne de un país que tiene tantas deudas sociales. para gente.